El ex gobernador de Baja California, Eugenio Elurdo y Walter, exigió al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional revisar las afiliaciones masivas realizadas este año previo a la renovación de sus cuadros directivos. Claro, que siempre hay un sedazo que tiene que ver con la autoridad del partido, que tiene que revisar obviamente la autenticidad del solicitante, etc. Y eso obviamente lo hacen a través de la oficina central del partido en México. Entonces, bueno, si hay alguna duda, debe decirse claramente. Según Elurduy, hay motivos fundados para pensar que el PAN pudo haber afiliado a simpatizantes de otros partidos. No debe, lo tienen que hacer, de cualquiera que se registre en el partido. No cualquiera, sino al rato ahí se registra César Camacho y lo dejamos pasar. En Tijuana, UTV, Uniradio informa.